¿Qué es la persuasión publicitaria? Todos necesitamos influir en el otro. Todos, en mayor o menor medida, desde que llegamos a este mundo, necesitamos negociar y alcanzar nuestros objetivos con asertividad. Por primera vez, un creativo publicitario nos desvela los trucos de persuasión publicitaria y cómo usarlos en nuestras vidas. Carlos Luna propone en este libro, Sé más persuasivo, 24 claves fundamentales sobre las que asentar cualquier comunicación dirigida a obtener una respuesta favorable del otro a cualquiera de nuestras propuestas. Si alguna vez han tenido la sensación de que otros se venden y venden mejor que usted o simplemente cree que sus charlas y reuniones podrían despertar más interés, no se pierdan esta entrevista porque Carlos Luna nos va a dar las claves de todo esto y de mucho más. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mariana. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, decía 24 claves y un secreto, que eso es importante, no se puede obviar, pero ¿por qué 24? Bueno, la verdad es que existen muchas claves para influir. Yo las quise reducir a 24 claves y un secreto último para que la gente le ayudara a poder influir en los demás. Lleva muchos años de experiencia dedicado a este sector y de repente un día se da cuenta que todo lo que usted sabe, todos sus conocimientos, se pueden aplicar en el día a día, la gente común, la gente… ¿cuándo se da cuenta? Bueno, la verdad es que después de más de 10 años dedicándome en la agencia a hacer campañas de respuesta directa, pues pensé que era una manera de ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Muchas veces para hacer campañas nos inspiramos en la vida real y a veces, pues inspirándonos en la técnica del marketing de respuesta directa, pues podíamos usarlo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo hice de esa manera, ¿no? ¿Usted lo utiliza? Sí, sí lo utilizo, sí lo utilizo. Lo utilizo en mis charlas, en mis clases, lo utilizo en mi actividad profesional, la de hacer campañas, y lo utilizo desde luego en la vida real, en la vida cotidiana. O sea, aunque a veces hay que meter un poco de frescura, ¿no? Puedes estar constantemente pensando en cómo influir, persuadir, ¿no? Claro. No sé si el libro va dedicado a gente especialista en este sector del marketing, ambas de casa, ejecutivos, no sé. El libro está enfocado para que lo pueda utilizar cualquier persona de la calle. Es decir, la intención no era hacer un libro muy técnico para profesionales que nos dedicamos a este sector, sino que lo pueda usar cualquier persona en su día a día. ¿Influir de forma eficaz, Carlos, es igual que influir de forma ética? ¿Está reñido? ¿Es algo que se puede complementar? Son complementarias, totalmente, totalmente. La eficacia se mide por el grado de respuesta que obtienes a la propuesta que tú haces y la ética obviamente no es incompatible, ¿no? No son excluyentes, no son excluyentes. La clave es poderlo hacer de forma ética, ¿no? La clave es poder influir en el otro o persuadirle para que esa persona desee hacer eso que tú quieres, pero hacerlo siempre de forma ética y honesta, ¿no? ¿Ahora mismo se está haciendo mucho caso, mucho hincapié a la ética? Puff, pues... Más de lo que se debería, menos de lo que se debería, no sé. Pues yo creo que estamos en un momento en el que hay mucha presión por obtener resultados y cada vez, aunque sea de forma subjetiva o indirecta, está reinando el todo vale. Entonces, bueno, este libro lo que pretende es un poquitín usar con trucos de psicología social, técnicas de influencia, bueno, pues poder influir, pero de forma honesta, ¿no? ¿Cómo está influyendo ahora mismo la crisis en todo esto del marketing? Porque supongo que, claro, ahora tiene que ser todo como más duro, más directo, más la competencia ahora, la competitividad... Pues la verdad es que la crisis nos está obligando a intentar que toda acción que hagamos de comunicación en las marcas, ahora mismo, obtener resultados de forma medible, ver el retorno de cualquier acción de comunicación que hagamos y en el fondo también nos está obligando a ser mejores profesionales, porque ya no todo vale, entonces no vale hacer cualquier acción, no vale invertir de cualquier forma, sino que, bueno, la escasez de recursos te obliga a definir mucho mejor los mensajes, ¿no? Que supongo que ahora no valdrá solo con ser bueno, sino también tener suerte, porque ahora la gente no es que no quiera, no es que no te quiera comprar a ti, simplemente es que no puede comprar. Sí, sí, pero... Supongo que pensáis en ello a la hora de... Pero la suerte yo creo que es un tópico del que no se puede abusar. O sea, la suerte hay que generarla. Hay que generarla, hay que inducirla, hay que inducirla. Entonces, cuando lanzamos alguna campaña o hacemos cualquier acción de comunicación, al final, si trabajas muy bien el hacer percibir, el hacer percibir que lo que tú propones es bueno para él, en teoría la voluntad del ser humano es movida por la bondad de lo que ello persigue, ¿no? Entonces, si le haces percibir que es bueno, él te va a elegir. Él te va a elegir como marca o como opción que tú le propones, ¿no? O sea, que ante la crisis hay que trabajar la parte de la voluntad del cliente. Efectivamente, efectivamente. Sería un buen resumen. Efectivamente, en nuestra agencia en la que trabajo, en Puedes Más Marketing, tenemos un lema que es que no creamos mensajes, sino que intentamos mover voluntades. Mover voluntades hacia las propuestas de nuestros clientes, ¿no? Y todo de forma ética. Y todo de forma ética, efectivamente, que eso es bastante complicado, pero se puede, se puede. Bueno, Carlos, supongo que habrá mucha gente que nos esté ahora viendo y que le interese, que se pregunte de verdad esto que yo he dicho en la presentación y que quiera saber cómo hacer una charla más amena. ¿Cómo hacer una charla más amena? Bueno, pues, vamos a ver. Básicamente, hay unos esquemas de comunicación que se pueden trabajar, ¿no? Hoy en día, llamar la atención de una persona está demostrado que es muchísimo más difícil, ¿no? Recibimos de 3.000 a 5.000 impactos publicitarios diarios y, además, está demostrado que la gente no quiere escuchar ya. No quiere escuchar. Por lo tanto, aunque tú te encuentres en una charla, que es un público que te va, que te recibe y que te va a visitar para escucharte, tienes que trabajar mucho más la variable, la primera de atención y la segunda de interés. El interés se trabaja, fundamentalmente, hablando en términos de ventajas de tu propuesta. Hay un error muy común que existe, tanto en las campañas de comunicación como en cualquier mensaje cotidiano, en la que la gente comunica en términos de características. La voluntad no se mueve por características. La voluntad se mueve cuando le hablas a una persona en términos de lo que hace ese producto o esa propuesta que le vas a hacer, que le vas a proponer, puede ser ir al cine, ¿vale? En el libro ponemos ejemplos de cotidianos, ¿no? La ventaja que propone, que va a ser para él, el ir al cine o el consumir esa marca, ¿no? Y luego trasladarlo a un beneficio, un beneficio que responda a sus motivaciones. Así se puede despertar el interés. Luego usando otros trucos de lenguaje y de contenido textual que en el libro se plasman y pueden hacer que al final... Ahora volvemos a ir explicando alguno de ellos, porque supongo que lo complicado hoy en día es que, no sé, te duerman en una charla. O no tiren del móvil o no... Eso es muy complicado, la verdad, muy complicado. Pero básicamente yo creo que hay que estar constantemente sorprendiendo. Sorprendiendo, interactuando al cliente o al público. Y también una de las claves que hablamos ahí, ¿no? Que hablo en el libro. Hacerle sentirle protagonista e importante en la charla a esa persona. Pasarte sujeto pasivo a sujeto activo. Hacerle percibir que sin él no hay charla. Sin él no hay anuncio. Sin él no hay banner, ¿vale? Si nos ponemos en una comunicación online. Y un mail, para que un mail tenga un cierto atractivo, porque cada día recibimos decenas de mails y nos pueden pasar desapercibidos más de la mitad. Bueno, yo creo que al final, independiente del formato, del mensaje, sea un mail, sea una charla, o sea, yo creo que cometemos un error muy habitual. Que es el yo mime conmigo. Yo hablo desde mí, desde mis motivaciones, desde yo lo que quiero de ti, desde yo lo que desearía que tú hicieras. Y al final hay que comunicar desde lo que él quiere, desde lo que él desea, desde lo que a él le mueve. Independientemente del objetivo que pretendamos con ese mail. Independientemente. O sea, ponerse más en el lugar del otro. Totalmente. Totalmente. Influir no es hacer que el otro haga algo. Puedes mandar un mail de trabajo, de tenemos una reunión, tienes que venir. Pues eso es mandar, ordenar, eso no es persuadir. Persuadir no es hacer que hagan algo, es hacer que quieran hacerlo. Entonces, para hacer que quieran hacerlo, tienes que tocar muy directamente las motivaciones y los insights del público al que te vas a dirigir. Dice en el libro que, bueno, que para persuadir hay que cuidar todos los pequeños detalles. Y me llaman la atención unos datos que es que el 7% del impacto de la comunicación son las palabras, lo que dices. El 38% es como lo dices, el tono y, bueno, la velocidad y demás. Y luego, lo más importante, el 55%, el lenguaje no verbal. Los gestos, la cara, cómo mueves las manos. ¿Todo eso lo tenéis en cuenta? Totalmente. Porque al final el persuadir o el influir no es intentar venderle al otro una idea, sino es que el otro vaya bajando sus mecanismos de defensa, sus barreras, ante cualquier mensaje externo. Para lograr que mentalmente, en su subconsciente, vaya abriéndose a la propuesta que tú le vas a ofertar, para poder influir en ese subconsciente, al final hay que trabajar mucho más el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Es lo que hace que esos mecanismos de defensa a la otra persona pase de una postura defensiva a una postura de apertura de quiero escucharte, esto me interesa, esto me puede a mí hacer la vida mejor. Entonces, en el día a día, todos deberíamos tener en cuenta estos pequeños detalles, porque supongo que para todo no nos pueden funcionar. Y de cara, por ejemplo, a una entrevista de trabajo sería fundamental. Fundamental, fundamental. Al principio de mi carrera estuve dedicándome a comercial, e intentábamos trabajar esos pequeños detalles. Veías como gente, pues, esconder las manos, bajarlas, mirar mal rostro, sonreír, hacía que la gente al final te abriera más las puertas. Y eso es así. Funciona. Funciona. Para conseguir, supongo, cualquier cosa en el día a día. Un ascenso, por ejemplo, ¿qué me recomiendas que haga yo? Si quiero, ahora cuando acabemos la entrevista, entrar en el despacho de mi jefe y decirle cómo va todo. Bueno, la verdad es que yo creo que tú conoces mejor al jefe, y entonces tendrías que ver un poco cómo que yo, cuáles son sus motivaciones y cómo poderle persuadir. Pero, bueno, básicamente comunicándole, ¿no? Comunicándole de forma persuasiva. De forma persuasiva es muy amplio. Sí, 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 es muy amplio. Pero bueno, eso luego me lo cuentas fuera de cámara, porque si no todo el mundo va a pedir ascensos y tampoco... No, claro, no garantizo que con este libro todo el mundo le asciendan, ¿eh? O sea, que quede constancia de ello. Carlos, en el libro cuentas un truco para que se queden con tu nombre. Y esa boca me parece interesante. Según en qué momento es importante. Bueno, en el libro cuento una anécdota que yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Cuando estás en un evento social, te intentan introducir en algún grupo de amigos, familiares, bueno, amigos sobre todo. Bueno, no sé si... Bueno, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Te dan presentar a todo el mundo y al final nadie se queda con el nombre de nadie, ¿no? Te presentan a un grupo de gente amplio y al final te quedas. Yo estuve durante varios años probando, ¿no? Una técnica, bueno, que la aprendí en la publicidad. La aprendí en la publicidad, ¿no? Es un truco que, bueno, en el libro lo llamo el exígele primero y verás cómo obtienes la acción que pretendes de él, ¿no? Y, bueno, básicamente es una mera anécdota, ¿no? Yo, cuando me presentaba en alguien, le ponía en situación de exigencia, ¿no? Es decir, le ponía en situación de lo que él tenía en la mente, no estás acordando de nadie, de ningún nombre, pero del mío sí te vas a acordar, ¿no? Entonces, al ponerle, al hablarle de lo que a él le estaba pasando en la mente, pues, lógico, la gente hasta lo dice, ¿no? Todo el mundo dice, no, no me estoy acordando de ninguno. Pues al ponerte en su situación mental y exigirle, lograr que al final todo el mundo se acorde de mi nombre y mi nombre es bastante común, ¿no, Carlos? Bueno, es un buen truco. El 90% del contenido de una conversación se olvida prácticamente a los 60 minutos, a la hora. ¿Cómo podríamos evitar esto? Bueno, este es un dilema que en la comunicación publicitaria siempre tenemos, ¿no? Cómo aumentar el recuerdo de nuestros mensajes, ¿no? Y, básicamente, bueno, en el libro se hablan de muchas técnicas, ¿no?, para aumentar el recuerdo de nuestra propuesta, pero una de ellas, que funciona para otros objetivos también, es el instalarle imágenes mentales al receptor. Cuando instalamos una imagen mental, una imagen es más difícil de olvidar que cualquier palabra, que cualquier texto, ¿no? Entonces, la invitación en el libro es, antes de lanzar un mensaje, antes de lanzar cualquier tipo de comunicación, sea la que sea, pregúntate qué imagen mental estás instalando en la mente de tu cliente, de tu receptor. De esa forma podrás evaluar o anticiparte al grado de recuerdo que obtendrás de él. ¿Es un poco complicado manejarnos siempre con imágenes, ¿no? ¿O eso sería lo bueno? Hombre, es lo óptimo, es lo óptimo. Pero no es tan complicado tampoco, ¿eh? No es tan complicado. Al final tú vas a construir un mensaje para poder obtener una respuesta de alguien y cuando estás hablándolo tienes que estar o redactando un anuncio. Simplemente es preguntarte qué imagen estoy, ¿no? ¿Qué imagen visual estoy provocando en él? Sí, es sencillo. Pero bueno, eso en publicidad, pero digo en el día a día. En el día a día es posible. Es interesante también comunicarnos a través de imágenes siempre. O funcionar a través de imágenes siempre. Bueno, en una comunicación cotidiana, personal, se puede hacer, se puede hacer perfectamente. A la hora de comunicar cualquier, no sé, un objetivo que tú pretendas o vamos a salir ahora en el descanso a comer a este sitio, a este otro. Simplemente en el texto, en las palabras que utilicen, son palabras mucho más que se pegan más en la mente, que se pegan, ¿no? Hay que buscar palabras que se peguen, que se peguen, que muestren. Por ejemplo, Martin Luther King, en su discurso, que todo el mundo recuerda, trabajó siempre con imágenes mentales. Simplemente verbalmente, like a dream. Después de esa frase, inmediatamente empieza a hablar para que la gente se recree su imaginación y empiece a visualizar una América libre. ¿Eso funcionaría entonces como técnica de estudio? Sí, sí. De hecho, creo que se utiliza, ¿no? Las técnicas de estudio en los jóvenes... Porque si es verdad que es más eficaz, está a cierto punto más rápido, ¿no? Podría ser un buen método. Sí, incluso cuando eres pequeño, ¿no? Al final te intentan aprender, te intentan enseñar conceptos lingüísticos, pero a través de imágenes, ¿no? ¿Lo que no se percibe no existe? Eso creo que solo es en marketing, en la vida real no, ¿no? Bueno, totalmente. Vamos, en marketing, en realidad que no se percibe, en realidad que no existe. Pero en la vida real también. Tú puedes ser muy buena, periodista, muy buena profesional, pero como no lo hagas percibir, no lo eres. Y es así. Y lo que vale es lo que se percibe. Tal cual. Es triste, pero es cierto. Es triste, pero es cierto. Y la clave para influir en los demás es intentar hacer percibir la bondad de tu propuesta, de lo que tú le estás proponiendo a esa persona. Si es que te renueven, te asciendan, como decíamos antes, o vayamos a tal sitio o a cualquier acción, ¿no? Al final, el aclavo, el truco principal es hacer percibir al máximo tu propuesta como beneficiosa para él. O sea, lo importante es un poco venderse bien. ¿Se podría decir así o no es lo mismo? Sí. Sí. De hecho, el libro busca eso, ¿no? Esos trucos que se usan para vender marcas, productos, utilizarlas para venderse uno a sí mismo. Totalmente. Totalmente. Y puede ser que haya gente que no sea tan buena y sepa venderse bien. ¿Y cuele? Sí, pero eso no es marketing. O eso no es venderse. Eso es mala venta o éticamente, ¿no? Tú puedes hacer percibir algo. Sería bueno en marketing, igual no tan bueno con la ética, ¿no? Pero... Yo a mis alumnos siempre les digo que entre marketing y mentir, las dos empiezan por M, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero lo que viene siendo vender humo, que muchos de nuestros políticos hacen. Yo no soy partidario de vender humo, obviamente. Yo no soy partidario de vender humo. Yo soy partidario de hacer percibir tu propuesta como mejor que la otra. El problema es cuando tu propuesta es mejor que la otra y no lo sabes hacer percibir. Eso tiene solución y hay maldad. Totalmente. Totalmente. De hecho, en el libro va enfocando hacia eso, ¿no? ¿El efecto se busca? ¿Cómo se puede conseguir ese efecto? Bueno, el efecto se busca es un experimento que hicimos en una universidad en el que buscábamos intentar romper la lógica del receptor. Pusimos un anuncio clásico de se busca, en el que siempre la mente humana espera, cuando tiene esa categoría de anuncio, espera encontrar lo que se busca en el anuncio. Bueno, pues nosotros hicimos lo contrario. No pusimos nada. Pusimos se busca, un recuadro en blanco, y ahí no aparecía nada. Lo que logramos con eso es despertar el interés y que el tiempo de atención en ese anuncio y de lectura del anuncio aumentara. Realmente logrando que nuestro anuncio se viera más que el del resto, ¿no? Pero esto también puede ser un poco por el afán de curiosidad de la gente. Sí. Porque somos cotillas al fin y al cabo. Totalmente, totalmente. Y al final, el afán de curiosidad hay que utilizarlo a favor tuyo, efectivamente. Lo que logramos con ese experimento era despertar ese afán de curiosidad que todos tenemos, por supuesto. ¿Y un se busca con un currículum, por ejemplo? Pues la verdad es que es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque ahora mismo una persona que recibe currículums está saturada de mensajes publicitarios. Y son todos muy parecidos, ¿no? Todos muy parecidos, todos muy parecidos. Al final lo que tienes que intentar es lograr que tu currículum capte ese interés, ¿no? Habría que pensarlo, habría que pensarlo. Dependiendo del público objetivo, al final no todos, para todos, ¿no? Al final, dependiendo del público objetivo, de la oferta a la que te vayas a presentar, pues tienes que intentar generar ese se busca en función de a quién se lo mandas, ¿no? Bueno, luego fuera de cámara igual tenemos que darle una vuelta a lo del currículum. Carlos, el efecto, si el otro lo ha hecho, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Eso tan español. Ese efecto es un efecto muy persuasivo, muy persuasivo. Al final nos movemos por unas motivaciones básicas y una de ellas son las sociales. Necesitamos tener un grupo de pertenencia, un grupo de referencia. Todos anhelamos desde que nacemos formar parte de algo, un grupo. Y el usar ese argumento persuasivo de tantas personas lo están usando ya, tantas personas lo han hecho, hace que el público que recibe tu mensaje borre o elimine esos mecanismos de defensa que te comentaba antes que todo el mundo tiene ante cualquier propuesta comercial, ¿no? Lo que nos encontramos siempre hay que partir de un principio básico que es el otro no quiere escucharte. No quiere escucharte y no te cree. Había un estudio de Arag que dice que el 55% de las personas en España se han sentido traicionadas y engañadas por su entorno más cercano, familiar. Ante un público así que ya no es desconfiada hasta de sus amigos, pues cómo no van a desconfiar de una marca que lo único que busca es tu dinero, ¿no? A priori. Entonces partimos de esa premisa. Un mensaje persuasivo lo que tiene que es derribar los mecanismos de defensa o barreras psicológicas que el otro está poniendo para protegerse. Entonces, al final todos los trucos van enfocados a eso, a intentar derribar esos mecanismos de defensa. ¿Y el efecto Sisi? Bueno, pues el efecto Sisi va un poco relacionado con el anterior, ¿no? El efecto Sisi, que realmente tendría que llamarse Sisi, Sisi, son los tres Sisi mentales que todo mensaje tiene que lograr en la mente del cliente. Si a lo largo de tu comunicación la persona va diciendo Sisi internamente tres veces, lo más seguro es que llegues al Sisi final, que es votarle, comprarle, asistir al evento que le estás proponiendo o cualquier objetivo que tú le estés proponiendo. O sea, que cualquier cosa del día a día también puede trabajar en función de estos tres Sisi. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. De hecho, hemos hecho test y experimentos en los que se comunicaban anuncios, tanto online como offline, en el que el primer mensaje despertaba el interés, pero lo que buscaba era el Sisi mental, con una pregunta, ¿vale? Hacia el receptor cuando lo grabas el Sisi mental, él hacía clic y pasaba a otro Sisi mental. Y al final el porcentaje de respuesta y de compra era mayor de otros mensajes en los que no íbamos llevándole por ese camino. De todas estas técnicas que te estoy escuchando, me parecen muy interesantes. ¿Cuál es la que tú más utilizas en tu día a día? Pues, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que al final, uno de los principios, en el primer capítulo se habla de los principios básicos. El principio básico es la empatía. Que te comentaba yo, el huir del yo, mime conmigo. El ponerse en el lugar del otro y hablar desde lo que él desea y no desde lo que tú deseas y esperas del otro. Entonces intento siempre llamarme la atención en esa clave. En esa clave. Ante lo evidente, todo corazón dice sí. Bueno, es muy evidente, es muy evidente, pero no lo usamos. no lo usamos. Al final, el hacer una propuesta con una analogía que te haga caer en la cuenta, que le haga caer en la cuenta a tu público de que lo que le estás proponiendo evidentemente es bueno para él, hace que se derriben más mecanismos de defensa. En el libro ponemos, y en la agencia hemos hecho varios experimentos, cómo intentar comunicar a alguien una propuesta y hacer un mensaje unilateral y obtener un porcentaje de respuesta. Ese mismo mensaje para vender lo que fuere. Hacerlo con una analogía, un paralelismo y obtener mayor respuesta. Un paralelismo del día a día, cotidiano, cotidiano. Pongo ejemplos de grandes personajes de la historia en el que se ve cómo han ido influyendo con esos paralelismos. Al final, tú tienes que intentar que la gente admita o se crea tu mensaje. Y la mejor manera es trabajar con las analogías que él tiene mentales, con las que tú tienes. ¿Crees que funcionaríamos más si fuéramos al corazón en vez de a la cabeza? Bueno, realmente, por supuesto. Al final, nuestros comportamientos son muy emocionales. Los intentamos justificar luego racionalmente porque somos racionales. Pero la conexión entre sentimiento, pensamiento y acción es una línea muy, 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 muy fina. Muy fina. Al trabajar, si trabajas muy bien los estados de ánimo que tiene tu receptor, el pensamiento que sale de ese estado de ánimo será mucho más propenso a actuar, ¿vale? Que si no trabajas el estado de ánimo, ¿no? En el libro me llamó la atención la ley FITS aplicada a la persuasión. Desarrollanoslo un poco. Bueno, la ley FITS, la ley de FITS es una ley que básicamente lo que dice es que el acercarse, el tiempo que se tarda a un objeto acercarse a su objetivo depende básicamente del tamaño del objetivo y de la distancia que hay. se utiliza para diseñar los cuadros de mando de los automóviles en el momento que tienes que reaccionar rápidamente ante un accidente, ¿no? Entonces, la clave es aumentar, hacer percibir de nuevo muy grande el objetivo, hacerlo percibir y hacer percibir que es muy corta la distancia para lograrlo. si mañana cualquier persona quiere mejorar en cualquier ámbito que necesite y tú quieres influir en él, pues tienes que hacer percibir que lo que va a obtener el beneficio va a ser muy grande, muy grande, muy grande, ¿vale? y que para lograrlo la distancia va a ser muy corta. En el libro pues contamos varios claves, ¿no? Para lograrlo. Bueno, hemos hablado ya de que lo importante es que el otro se sienta escogido y se sienta importante, pero lo que no hemos hablado todavía es lo de que es más importante comunicar estados de ánimo que mensajes. Sí, totalmente. O llega antes o llega más. Totalmente. Al final, los que nos dedicamos a comunicación de respuesta directa, publicidad, siempre estamos enfocados en qué mensaje construyo, qué mensaje construyo, cómo diseño este copy, cómo diseño este eslogan, cómo... Siempre estamos centrados en las palabras y al final lo que hay que trabajar mucho son los estados de ánimos que generan esas palabras, ¿vale? Se hizo un estudio hace unos años en la universidad en Alemania en el que se ponía una triada de palabras que a priori el público no conocía, no conocía y se le preguntaba que dijeran si esas palabras que le aparecían tenían algún tipo de relación con algún otro, un concepto que las englobara esas tres palabras. A priori, cuando te presentan una triada de palabras y no las conoces, pues no lo sé, no tengo ni idea si esto hay un concepto que lo englobe. Al mismo tiempo, cuando aparecían esas palabras se ponían tres imágenes de tres estados de ánimo. Un estado de ánimo triste, un estado de ánimo neutro y un estado de ánimo alegre. ¿Vale? Bueno, pues, cuando apareció el estado de ánimo alegre, la mayoría de la gente decía que sí existía un concepto que englobara esas palabras, aunque no supieran nada del significado de las mismas. ¿Vale? Al final, nos comportamos, aunque racionalmente tú no las comprendas, la gente se animaba y se impulsaba más a elegir y decir que sí, que sí las había, ¿no? Simplemente por ese estado de ánimo que percibían, ¿no? Supongo que estos se utilizarán muchísimo entonces en publicidad. Sí. Era uno de los conceptos clave, ¿no? Si es así el estudio. Bueno, ahí se debería usar más, se debería usar más, bajo mi punto de vista, la verdad. Pero normalmente lo que se intenta es plasmar siempre estados de ánimo de gente, pues, sonriente, feliz, alegre, ¿no? Porque al final influye, ¿no? Al final lo que estamos influyendo no es en el consciente, sino en el subconsciente, que no se nos tiene que olvidar. Si quieres que la masa crezca con la levadura, es muy bonito. Pues... Así a priori, muy bonito. Luego eso que encierra. Bueno, encierra unos elementos que los llamo yo elementos levadura, ¿no? Que hacen que la percepción de lo que tú le estás transmitiendo sea mayor, ¿no? Elementos del tipo, bueno, pues separar, disgregar, disgregar un concepto, disgregar un concepto. ¿En qué sentido? Bueno, pues, puedes subdividir una palabra en distintas palabras. Por ejemplo, si yo te digo que en el libro hablamos mucho de los infomerciales, ¿no? Que venden televenta y ellos lo usan constantemente. Lo usan constantemente para meterte en ese sueño persuasivo y lograr, bueno, pues al final que llames y compres, ¿no? Y se ve mucho en los guiones como para explicar lo que hace un producto no usan una sola palabra. Usan tres o cuatro adjetivos que significan lo mismo, ¿vale? Pero al final la percepción subconsciente de lo que ese producto hace es mayor para ti en el subconsciente. Si utilizas más palabras es mayor. Por ejemplo, es un ejemplo que usamos de los televenta de los cuchillos, Corte mágico, muy conocido en forma comercial en Estados Unidos que sigue vendiendo millones y millones de cuchillos logrando que la gente pague más por un cuchillo que al final lo puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? Ellos, por ejemplo, dicen, pues, para picar, cortar, trocear, al final tú en un guión metes tres adjetivos aunque sí signifique lo mismo, picar y trocear básicamente a cualquier persona cotidiana le da igual, ¿no? Pero el intentar introducir siempre más adjetivos para explicar el mismo concepto es un elemento de levadura que funciona. Porque crees que ese cuchillo lo hace todo. Efectivamente, efectivamente. Es que cómo puedes vivir sin ese cuchillo que no tiene sentido. Efectivamente, efectivamente. Es al final una percepción subjetiva pero que hace que la gente llame. Hace que la gente llame. Qué curioso. Poco se utiliza, ¿no? Yo creo que se debería usar más. Se usa poco. Se usa poco. Pero funciona. Funciona. Hay muchísimos más elementos de levadura. Muchísimos más. Las promesas envueltas es un concepto de analogía que se usaba mucho en los filósofos griegos, ¿no? Al final es sostener una promesa en sí misma, ¿no? Es un poco usar la palabra, usar la frase es tan rápido que podrás hacer, estoy poniendo un ejemplo así rápido, es tan rápido que podrás X. Lo que sea. Está demostrado que la gente se cree que ese X va a funcionar porque se sostiene en el rápido, pero nadie realmente ha argumentado si sos rápido o no. ¿Vale? Aquí hay una barrera ética. ¿Vale? Si tú realmente demuestras con características y ventajas que tu producto es muy rápido, puedes poder influir que va a lograr ese X. El problema de la comunicación no ética que antes me comentabas es que a veces bueno, pues no es tan rápido. Eso es un problema ético que ya tendrán otros cuando lo, no sé, cuando lo escuche el mercado. Si tú sabes algo con el es tan bueno que aunque tú no argumentes que es bueno, ¿funcionaría? Está demostrado que esa analogía funciona para estimular la voluntad y hacer que la gente actúe. Ahora, es mucho más persuasivo si argumentas racionalmente el por qué es tan rápido. Las características que hagan, los soportes que hacen que esa promesa de rapidez se vaya a cumplir. Bueno, Carlos, esto ya lo hemos tocado antes pero creo que es importante. Le no hables con él sino con sus motivaciones. Al final lo es todo, ¿no? Al final lo es todo, efectivamente. Al final, muchas veces cuando nos queremos hablar a alguien nos fijamos en ese alguien y nos fijamos en las motivaciones que tiene ese alguien. Entonces, al final, los mensajes hay que construir hacia las pulsiones, los motores, lo que le hace a él actuar, andar, mover, asistir, votar a un político, comprar algo. Al final tienes que hablar a sus motivaciones y sobre todo con motivaciones superiores. Introducir valores emocionales en tu mensaje es lo que más actúa, lo que más hace lograr el resultado en tus campañas. Valores emocionales del tipo, bueno, por los clásicos de Maslow, autorrealización, autoestima y sociales. Son las tres pulsiones a las que ahora mismo la gente más actúa y se remueve. ¿Cuál es ahí la más importante? Autorealización, autoestima, el otro. Parece que ahora tal cual está todo montado casi importa más lo que piensa el otro o lo que hace el otro que lo nuestro. Bueno, al final, no sabría decirte cuál de las tres son las más importantes. Sí que esas tres hacen que la gente actúe totalmente. También depende del público objetivo. Los adolescentes se vean más movidos por las sociales y a lo mejor otro tipo de público se ve más movido por la autoestima y la autorrealización. Pero esas tres son palancas motivacionales claves. Hablas de los argumentos lógicos y el orden. ¿Por qué te tendría que comprar a ti? Es una pregunta que hay que, supongo que como vendedor hay que intentar burlar. Efectivamente. Bueno, siempre digo que hay las tres preguntas que todos los clientes hacen en su subconsciente. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué te tendría que comprar a ti? Al final, aunque hemos hablado de que lo que más mueve es la emoción, el sentimiento, pero necesitamos justificar nuestros actos de forma racional. Entonces, cuanto más argumentes o el cliente o el receptor perciba que estás argumentando con él, eso es muy importante, no solamente que argumentarles sino hacerla y percibir que estás argumentando y por lo tanto no tiene por qué cerrarse en balda y no aceptar tu propuesta. Entonces, cuanto más el argumentes más influencia logras. ¿En qué entendemos como argumento? Un argumento lo que te comentaba antes, ¿no? Es no hablar solamente en términos de características, sino hablar en términos de características que es lo que tú tienes como persona, si quieres conseguir un trabajo o tu producto, las ventajas, lo que harías gracias a tus características y el beneficio último que él va a obtener por contratarte o comprarte o hacer lo que tú propones. O sea, que eso es importante de cara a una entrevista de trabajo. Fundamental, fundamental. Muchas veces yo en mis cursos pido a la gente que se haga su argumentario propio de sí mismo y me encuentro que la gente dice, bueno, ¿y cuántas características hay que ponerse? Pues no sé, tendrás 300, 400, 500, ¿no? Y al final le cuesta a la gente hacer su propio argumentario de sí mismo. ¿Qué tengo? ¿Qué características que tengo? ¿Qué ventaja da? ¿Y qué beneficio puede aportar a mi público? Cuando lo tienes muy bien estructurado en la mente, puedes hacer cualquier, diseñar cualquier currículum, cualquier carta de presentación, sentarte a cualquier reunión, porque tú mentalmente tienes muy bien trabajadas esas tres columnas, característica, ventaja y beneficio. El problema es que no se tienen bien trabajadas. O sea, que a priori podrías decir que nos conocemos poco de entrada o de nada. Nos conocemos poco y no lo valoramos tanto. No lo valoramos tanto. Yo me encuentro con gente que en los cursos pues dicen, ¿puedo todo utilizarlo para poderme vender mejor? Por supuesto, todo el mundo va a las clásicas características típicas. Tengo inglés, tengo esta carrera, tengo este máster. No. Cualquier característica que tú tengas puede servir de soporte para que el otro se crea lo que tú le vas a prometer. Soy el menor de cuatro hermanos, pues esa característica que yo tengo me hizo despertar en mí una ventaja que la puedo poner a tu servicio. Cualquier característica debe de soportar credibilidad de la promesa que tú haces. O sea, que eso es cuando nos encontramos esos huecos en blanco para... Escribe sobre ti. ¿Tú crees que eso deberíamos de siempre aprovecharlo y decir cosas nuestras que pueden ser ventajosas? Totalmente, totalmente. Tengo alumnos, por ejemplo, que dicen oye, ¿puedo poner en mi argumentario que juego en un equipo cuando era pequeño de gimnasia rítmica? Por supuesto. Esa característica que tú tienes puede ayudar a demostrar tu disciplina. Entonces, no es lo mismo decirle a alguien contrata a mí que soy una persona muy disciplinada, que decir, lo soy porque tengo esta característica que otros no tienen, que desde que era pequeño me forje un equipo de gimnasia o de lo que fuera. Al final es encontrar qué soportes, qué características objetivas, medibles que el otro se puede percibir y creer para justificar esa promesa que tú lo estás haciendo. Y si las encuentras, ante lo evidente, todo corrazón, dice así. Carlos, en el libro hablas de que el ser humano atribuye subjetivamente una mayor certeza a aquello que le resulta sencillo de procesar y estético en sus sentidos. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, básicamente la Universidad de Basileas hizo un estudio para intentar demostrar esto. Entonces, cuanto más fácil es de intentar procesar la información por el cerebro, más confianza y más tendencia tienes a atribuir certeza a aquello que procesas. Al final, la mente humana recibe muchos estímulos constantes y al final los categorizamos, los reunimos en conceptos para no volvernos locos. Entonces, todas esas múltiples estímulos, al final nosotros intentamos categorizarlos y decir, ah, eso es un árbol, pues eso es un árbol. Veo un tronco, un color, un tal, y lo atribuyo a una categoría. Entonces, cuanto más fácil es, más ayudemos a procesar esa información, más está demostrado que más certeza subjetiva le atribuye el público. Los matemáticos, antes de juzgar una fórmula compleja, se, bueno, pues se dejan llevar por la elegancia de la misma, dicen entre ellos, y si una fórmula te resulta muy elegante, estética, pues casi la tendencia es a decir la que está bien, que es correcta. ¿Elegante sinónimo de simple? Bueno, van muy unidos, van muy unidos de la mano, van muy unidos de la mano. En el libro hay un ejemplo, ¿no?, de las últimas elecciones electorales, como al inicio de la campaña, los dos candidatos, las últimas las que ha ganado Mariano Rodríguez. Efectivamente, lanzaron una campaña con unos mensajes muy sencillos, muy sencillos, muy elegantes, muy elegantes, ¿no? Rubalcaba era un primer plano con cuatro adjetivos que le definían y Rajoy era también su cara con una frase, ¿no?, el súmate al cambio, ¿no? Entonces, básicamente, con un mensaje muy sencillo, muy positivo, no es lo mismo unirte al cambio que sumarte al cambio, subjetivamente transmite otro contenido, la palabra, bueno, pues también lo utilizaron, ¿no?, también lo utilizaron. La belleza también ayuda a, subjetivamente, o está demostrado que ayuda a que la gente acoja la propuesta, la propuesta. de hecho, los clásicos, ¿no?, hablaban de los trascendentales, ¿no?, la belleza, la bondad, la verdad y la unidad, ¿no? Entonces, si nuestras propuestas van trabajando, van unidas. Entonces, lo simple, lo bello, también hace percibir lo verdadero. Propuestas bellas, no sé yo por dónde pillarlo, no sé yo cómo enfocarlo. desde su punto de vista, Carlos, ¿quién de los dos tuvo una campaña más fina, mejor hecha, que influyera más? Bueno, al final, en las campañas electorales llevan distintos fases, ¿no?, fases. Creo que el mensaje al final de Mariano Rajoy del Partido Popular fue un mensaje unilateral, muy bien dirigido, muy simple, muy sencillo. Además, cuando se le entrevistaba no decía más, decía simplemente, oye, la gente tiene que elegir o seguir como está o cambiar. Entonces, su mensaje central era cambio, cambio, suma tal, cambio, suma tal, cambio. Entonces, desde ese punto de vista creo que fue mejor, fue mejor la campaña. De todas estas técnicas que hemos hablado, ¿cuál es ves más que utilicen nuestros políticos? Ya no solo en campañas electorales, sino en sus charlas, en sus reuniones, en el día a día. ¿Y cuáles deberían de utilizar más? ¿O crees que están desaprovechadas? Bueno, sinceramente, yo creo, yo creo que... Además de la de promesas envueltas, que lo hemos hablado antes, y yo sé que esa la utilizan. Esa la usan mucho. Esa la usan mucho. Esa la usan mucho. Yo creo que una de las primeras cosas que tendrían que hacer los políticos ahora mismo es construir mensajes desde la calle, cercanos a la calle. Yo, este libro, yo preferiría que no se lo leyeran, que bajaran al metro y ahí, pues, escucharan al público objetivo realmente y ese es el primer paso, ¿no? La empatía, el tiempo que lo dediquen en bajar, en bajar abajo. Y desde ahí sí se pueden construir mensajes realmente cercanos. Al final, la gente yo creo que está muy cansada del mismo código comunicacional, la misma retórica, la misma construcción retórica de los mensajes y es una oportunidad para que surjan nuevos políticos con un mensaje verdadero con un mensaje desde la otra orilla, no siempre desde la orilla de estar arriba, sino desde el metro. Lo que hablábamos antes de que decías que era una de las claves, ponerse en el lugar del otro. Efectivamente, efectivamente. Al final, la gente no, lo que hablábamos antes, ya tiene barreras mentales, ya no se cree nada, no quiere escuchar nada y, pues, al final hay un gap entre la sociedad y los políticos que está aumentándose, está aumentándose. O surgen nuevas alternativas o ellos cambian radicalmente. Carlos, usted como profesor utiliza esto de que lo simple y lo bello es más verdadero. Lo intento, lo intento, lo intento. A veces te toca explicar conceptos que no es tan fácil simplificarlos, pero intento hacerlo siempre desde la lógica del alumno, sea el que sea. En la Universidad Francisco Vitoria tenemos alumnos obviamente de grado, pero cuando me toca dar cursos en empresas, al final lo tienes que hacer desde la lógica y las categorías mentales que tiene tu público y siempre intentar simplificarlo al máximo. Si es que al final el ser humano es capaz de acoger ciertos conceptos, un número limitado de conceptos por mucho que intentes transmitir 32.000. Entonces al final, de hecho, la clave era esa, intentar reducirlo en 24 claves y muy sencillitas. Si yo le pudiera ahora mismo una campaña para hacer creer a la gente que España no va tan mal o que no hay tanta crisis, ¿en qué se podría centrar? Uf, sería complicado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, la verdad. Bueno. Creo que Televisión Española en alguna contralgación ya va utilizando algo. Lo está haciendo, lo está haciendo. Y está haciendo también mucho el promover el valor del emprendimiento, ¿no? Con concursos, con programas, ¿no? Creo que es un valor también que es muy importante y que nos hace falta. Nos hace falta, ¿no? Cuando el 80% de nuestros alumnos jóvenes, cuando yo pregunto, dicen que no quieren emprender, que quieren ser funcionarios, pues ahí hay algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Entonces, para hacer una campaña de España que está saliendo de la crisis, yo creo que al final hay que buscar datos muy objetivos y muy cercanos a la gente para intentar cambiar ese estado de ánimo de la sociedad. Al final, la percepción de crisis, aparte de que es objetivo, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Entonces, tendríamos que ver un poquito ver qué datos serían cercanos a la gente, más allá de si hay paro o no hay paro, porque ese es un dato que todo el mundo tiene en la mente y es muy difícil de borrar. Pero pueden haber otras características que hagan contrarrestar ese dato que todo el mundo tiene que paro, 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 por lo tanto, crisis. De acuerdo, pues nada, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado esta mañana, por darnos todos estos consejos y toda su sabiduría. Y bueno, para el que quiera aprender muchas más cosas, el libro, no se lo pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian, y hasta pronto. Gracias.